A ver cómo les empiezo a explicar esto que les quiero explicar. Yo estoy en el hospital, bajo un... Yo soy Julio César Góngora, Vinal de Río, miembro del CIC, defensor de los derechos humanos y colaborador de mi Cuba. Si me ven así, que paro y eso, porque no me siento muy bien, como tengo los dedos inflamados y esas cosas. Y bueno, como todo el mundo sabe que estoy aquí, haciendo un estudio y viendo el problema de la vida que tengo abierta, que por 10 años estaba abierta porque no me la han querido cerrar. Entonces, nada, estoy aquí. Tuve que recorrer al hospital porque estaba bastante mal. Y entonces esta directa que estoy haciendo es para dejarle claro la seguridad del Estado, la gente del gobierno, la gente del partido. A toda esa gente, dejarle claro que yo ni creo en gobierno, ni creo en partido, ni creo en seguridad del Estado. No creo en ninguna de esa gente. Primero, porque el partido no me representa. ¿Entiendes? El partido no me representa. Lo que tenga que ver con el PSC y con la dictadura no me representa. El gobierno no me representa. Y la seguridad del Estado no creo en ninguno. ¿Entiendes? Llevo muchos años en esta lucha y no me interesa. Hoy sacaron unas fotitos ahí. Yo incluso, en Calzoncillo, aquí en la sala del hospital, en el cubículo donde estoy, que incluso estoy solo en un cubículo, sacaron una foto en la página de Canayas y Canayas, que es una página de agentes de opinión de la seguridad del Estado. Quiero dejar claro algo. No voy a ir mi cubro a los enfermeros, no voy a ir mi cubro al personal. Al personal medio. No. Estoy tirando directamente para el gobierno o para el partido y para la seguridad del Estado. directamente a esa gente. ¿Entiendes? Que tuvieron la osadía de entrar en mi cubículo, tirarme unas fotos, aquí en mi cubículo, aquí donde yo estoy enfermo, donde yo estoy bastante complicadito con el problema de herida, con un síndrome febril cónico que hice, con una serie de características que apenas me levanto de la cama solamente para bañarme. No puedo apenas levantarme de la cama. Entonces quiero dejarle claro a la gente de la seguridad del Estado que se dedica a tirar esa fotito, que eso es antiético, que eso es una violación de los derechos humanos, que eso es una violación de la ética médica, que se presten, los mismos médicos que enfermeros, que se presten para eso. Se está violando todos los términos. Todos los términos. Pero bueno, todos estamos conscientes que esta dictadura se presta para cualquier cosa. Y estos agentes de la seguridad del Estado se prestan para cualquier cosa porque son personas que no tienen ética y nunca la van a tener. ¿Entiendes? Pero quiero dejar claro que yo, yo, Julio César Góngora, repudio todas esas cosas. ¿Entiendes? Y quiero dejar claro mi convicción. Mi convicción como opositor, como en contra del sistema. ¿Entiendes? Y si estoy aquí hoy, por 10 años, con esta herida abierta, es por cuenta de cómo pienso. Porque me han negado una operación por muchos años. ¿Entiendes? Y he estado al borde de la muerte por cuenta de eso. Por cuenta de estos sicarios, de estos asesinos. Ahora les voy a dejar aquí las fotos que fueron capaces de hacer estas personas dentro de un hospital que supuestamente, por ética, ¿entiendes? y por privacidad para el paciente, ¿entiendes? No debían ser ese tipo de cocinar. Pero todos sabemos cómo trabaja la dictadura y cómo trabaja la gente de la seguridad del Estado. Todos estamos claros de eso. Y vuelvo a repetir que no estoy inmiscuyendo a algunos médicos y a algunos enfermeros. No los inmiscuyo en este problema. Porque esto es todo, ¿entiendes? Tiene que ver con la mano de la seguridad del Estado. Todo esto tiene que ver con la mano de la seguridad del Estado y de los birros de esta dictadura. ¿Entiendes? Y de la cúpula castrista. Ni en el hospital enfermo. ¿Entiendes? Todos jodidos. Estos asesinos dejan a uno un poco en paz. Pero a mí no me interesa. A mí no me interesa. Al final, esto no hace más que desenmascarar hasta qué punto son capaces de llegar a esta dictadura asesina. ¿Entiendes? Aquí les dejo las fotos que fueron capaces de hacernos estos desvíos de la dictadura en un cubículo enfermo. Y además, también dejo para si por casualidad hay inmiscuido algún médico aquí que tenga que ver con el personal de salud que se lea el juramento hipocrático que lo voy a dejar aquí también. ¿Entiendes? Eso lo voy a dejar aquí también. como siempre les digo esto es patria y libertad y no se acaba hasta que no se acaba. La lucha continúa. Yo no me he muerto de seguridad del Estado. Yo estoy aquí. y mientras tenga los ojos abiertos voy a dar la guerra porque mi convención es interventable. Algún día ustedes van a pagar la sesión. Patria, vida y libertad. Un abrazo con todos. Muy amig. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.